Así que esta mañana nos acompaña la bloguera Mercedes Sánchez Le damos la bienvenida a Mercedes Sánchez, experta en estilo de vida Hoy Mercedes Sánchez, experta en belleza y estilo, nos trae ideas para todos los presupuestos La experta en moda Mercedes Sánchez nos da algunos tips Una de las tendencias más populares de este verano son trajes de baños de hombres sobre las rodillas Son más divertidos y también es más fácil para nadar Vuelvo y repito y siempre te lo digo, cada vez que viene digo I love a visiting you out here, me encanta todo lo que tienes aquí Gracias De verdad que si vamos a comenzar, que tú eres la experta, a ver dime Bueno, un buen regalo es algo que le puede usar todos los días y también que no te cueste a ti mucho dinero Es verdad Comenzando con accesorios, la corbata, tenemos una billetera, cosas que se pueden usar todos los días Y también el verano trae mucho brillo, mucho estuador a la cara y tenemos productos que eliminan el brillo ¿Nosotros cuáles? Es muy importante ponerse una base que dura todo el día Este aquí es el nuevo Neutrogena Longwear Makeup Dura 12 horas, se puede aplicar con una esponjita, con los dedos para un look más natural como traccionalizadora Esto aquí es una canasta para luna de miel, para él y para ella que pueden usar en su viaje Tapatillas para la playa, medicina si le da Mario en el avión o en el barco, shampoo, todo un poco Si queremos un look como el de ella que estamos viendo ahí en pantalla, ¿de qué manera lo podemos lograr? Bueno, Monstera siempre está bien vestida, un look súper elegante No importa si tienen un vestido de encajes o un pantalón con estampados, siempre está muy a la moda A ver, vamos a ver el primer look de nuestra chica para que usted lo compare allá en casita ¿Cómo es que luce Monstera de la novela? ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí en pantalla? Vamos a ver Bueno, aquí esto es una tendencia súper fácil de combinar, unos pantalones florales con una blusa, una camisa blanca bien ajustada Como ven en la foto, esta misma está vestida con también la carterita que es muy barata también, todo muy elegante Oye, y me encanta lo que es la combinación en los zapatos y en el cinto que es color camel, ¿no? Que es como que le iría a todo cuando hay una combinación de lo que es flores con otro color en la prenda Esto es la tendencia de Angelique Boyer y Monstera, que todas sus piezas son muy fáciles de combinar Eso es ideal ¿Cuánto más o menos costaría lo que es este look de Montserrat? El look completo sale menos de 50 dólares ¿Menos de 50 dólares? Sí, a 48 dólares con 85 centavos, o sea, los pantalones salen a 24 dólares y 95 centavos ¿Qué es lo que sería más caro? Porque una playera blanca, digamos que la podemos encontrar barata, lo que es el cinto y los zapatos, pues también buscando se encuentra Sí, bueno, en este caso son los pantalones que salen como a 25 dólares Ok, me encanta lo que es este look, ya saben Gracias Mercedes por todos esos consejos y ya sabemos cómo lucir como nuestras protagonistas de novelas Así que ya lo sabes